¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque ahí tenemos otro video. Y sí, hoy les voy a estar mostrando, como obviamente ya leyeron el título de este video, pero esta cajita, bueno les voy a estar mostrando las cosas que compré de Colourpop que me han venido en esta cajita. Frágil, súper grande. Parece grande pero en realidad, o sea, no es que haya comprado muchas cosas, en realidad solo puedo pedir cuatro productos. Si quieren un video como que más detallado de qué cosas puedes pedir, qué cantidad de productos, cuántas veces al año puedes importar de Estados Unidos, de cualquier tienda de Estados Unidos, déjenmelo saber en los comentarios y yo se los explico todo así súper fácil. Bueno, no quiero hacer muy larga esta intro, obviamente, porque todos queremos ver qué hay en esta caja. Así que antes de comenzar este video, no olviden de seguirme en Instagram y en Facebook, estoy como mayrasu.makeup. En el link se los dejo aquí abajito para que le hagan clic, vayan y me sigan. Y si les gusta este video, obviamente no olviden de darme un like y suscribirse en el botoncito rojo, que está aquí abajito donde dice suscribirse para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Ahora sí, vamos a abrir la caja. Bueno, básicamente esta es la caja en la cual me vino todo, que acá dice frágil y todo eso. Yo ya la abrí porque obviamente quería ver que todos los productos me hayan llegado súper bien, que no haya, digamos, no se hayan roto o algo así. Encima de la caja viene pegada la orden, entonces yo la he sacado y he pegado un jabón para que no se vea mi dirección ni nada por el estilo. Y la voy a abrir y es así como viene. Es una caja así de cartón normal, pero lo que sí es que viene súper bien protegido con un montón de papel burbuja o de bolsa con burbujas. Un montón. Así que voy a ir sacando las cositas y les voy mostrando todo lo que me llegó. Bueno, lo primero que te viene es una hoja de color. Siempre te mandan en hojas de colores. Es bien raro que te manden en una hoja blanca. La orden con los productos que tú has comprado. Y te viene con una postal, que en este caso no se nota mucho porque es un color súper clarito. Es como un color así beige y las letras son blancas, o sea, como que no se nota muy bien. Pero aquí vamos con lo bueno. El primer producto. Miren, a pesar de que toda la caja viene súper bien embalada con bolsas de burbuja, cada producto te viene con una bolsita de burbuja. Bueno, y el primer producto es este iluminador que se llama en realidad Highlighter Compact Costing. Costing creo que significa coral y no sé si lo pronuncio bien porque en serio soy muy mala en el inglés. Pero bueno, básicamente es un iluminador compacto coral. Sacó una colección coral, pero de todo lo único que me llamó la atención fue el iluminador porque se veía súper bonito. Bueno, la caja es de color coral y es súper súper suavecita. Es como un cartoncito, como si tuviera una textura, pero así súper suavecita. No sé cómo explicarlo, no sé, pero como si fuera un jevecito, una cosa así. Y en la parte de acá te viene el dibujito de un coral y en los bordecitos viene como alto relieve y brillosito. Igual acá la palabra Costing y Colourpop que está acá arribita. Costing y Colourpop viene así en alto relieve. Y está súper bonito, me encanta. Y lo que todo el mundo quiere ver en sí, el empaque, aquí está. Este es el producto en sí, es bastante grande, es de color coral. Y en la parte de acá te viene el dibujo de un coral y es en un dorado, pero un dorado así medio naranja, medio coral. Igual aquí en la parte de arriba dice Colourpop. Y pues acá solamente te viene un papelito pegado, el cual te dice que es de la colección coral de la marca Colourpop. Y que es un Super Shock Highlighter, o sea un iluminador así súper potente. Y lo vamos a abrir. Quiero decir que el empaque se siente como que de un plástico un poco no tan de alta gama, o sea como que baratito. No lo puedo abrir. Ahí está. Pero es súper delgadito. Este de acá es un espejo obviamente que tiene acá su protector, ahorita lo voy a sacar. O mejor después, para que no refleje la luz. Viene con este plastiquito protector y este es el iluminador, que es así como un color champán y tiene como un marmoleado de color coral. Está súper bonito. ¡Ay! Está súper bonito. No lo había visto. Está súper bonito. Me encanta. Y es así como se ve. Súper bonito. Obviamente a veces no se refleja muy bien cuando haces un swatch, más cuando lo usas. Pero ya les estaré mostrando. Ahora, el siguiente producto. Me compré dos productos iguales. ¿Qué es? Son las paletas de Mulan, de la colección Mulan que sacó en colaboración con Disney. ¿Y por qué compré dos? Porque una es para regalarle a mi amiga por su cumpleaños, a mi mejor amiga, porque ama a Mulan, le encanta. Y recuerdo que desde que salió la primera vez y se agotó. No, cuando salió la primera vez esta colección de Mulan, creo que estábamos en cuarentena y Color Rock había sacado como un mensaje o un comunicado en el cual decía de que no iba a ser este... O bueno, me mandó un correo diciendo que a Perú no estaba haciendo envíos por la situación, por la cuarentena y todo eso. Así que sacaron la colección, voló así al toque, luego restockearon. No recuerdo si este es el tercer o segundo restock, pero la compré y la conseguí. Una para mí porque también me encanta Mulan porque no es la clásica princesa que está esperando o buscando a su príncipe azul, sino que va a defender el honor de su padre. Es súper valiente, me encanta. Y creo que a las dos nos encanta. Así que me pedí por eso dos. Una es para ella y esta es para mí, así que esta voy a estar abriéndola. El empaque se siente suave, no como el anterior de Coral, que es así como que jeve, no. Se siente suavecito y tiene detalles, o sea, es todo mate, pero estos detalles de acá donde están como que la flor del loto y tiene creo que unos dragoncitos por aquí, son brillosos. Y en la parte donde dice Mulan y estos detallitos de acá como que es como con una greguita, es también en alto relieve y es en un doradito brilloso. Y en la parte de atrás te dicen los colores de la paleta. En serio, está súper bonita, me encanta la caja. La vamos a abrir. Y la paleta es exactamente igual a la caja. Eso es lo chévere, muchas personas a veces botan la caja y cuando la caja es diferente a la paleta como que te da pena. Yo la verdad siempre la guardo con la caja, así que por mí no hay problema, pero es chévere cuando es idéntica, la verdad está bonita, me encanta. Bueno, ahora lo que todo el mundo quiere ver. La paleta por dentro. Viene con este plástico protector. No viene con espejo, pero viene con una ilustración súper bonita que es en mate y esta, la muñequita, bueno no es la muñequita, es Mulan. Y estas letras chinas y estos detallitos están en, se ven brillositos, como que hacen contraste y se ve súper bonito. Y estos son los colores. Es una clásica paleta neutra, súper bonita, pero tiene colores o pops de color en rojizo, como estos de acá, este de acá. Y tiene, ¿cuántos? Una, dos, tres. Tiene tres sombras que son glitters prensadas, que es esta rojita, esta dorada y esta de acá. Que es como un color bronce, medio frío, está súper bonita, de verdad. Y obviamente a esta paleta no le voy a hacer swatch, porque siento que esta paleta merece un video solito maquillándome, usándola y obviamente haciendo swatch. Ay, en serio, me encanta, me encanta, de verdad. Sobre todo los colores rojizos. No sé si se han dado cuenta, pero yo siempre suelo gravitar o siempre mis maquillajes suelen ser marrones, rojos o morados. Y esta paleta tiene marrones y rojos, así que la amo, la amo demasiado, está súper bonita, me ha encantado. Como les comenté al inicio del video, Adwana sacó una norma en la cual te dice que por cada pedido que tú traigas de Estados Unidos o importación de maquillaje como persona natural, o sea, como persona común y corriente, solo puedes traer cuatro productos, no más. Entonces, ya voy sacando tres. Dos paletas de Mulan y la paleta del iluminador, así que al cuarto producto sí le saqué el jugo. Miren. Me pedí la colección de Elsa. De Elsa. Y si se pueden dar cuenta, yo ya tengo una acá atrás. Me pedí el año pasado, o sea, en el 2019, en noviembre, pero demoró un montón y llegó el enero. La quería para diciembre, recuerdo, para navidad, pero llegó el enero, pero bueno, ahí. Y por qué me pedí otra igual, o sea, si no te pasa, estás loco. O sea, si ya tienes una colección de Elsa, por qué rayos te pedís un igual, o ya te la terminaste, que no. Esta paleta, bueno, no esta paleta, esta colección que ahorita les voy a mostrar, esta no la voy a abrir porque quiero mostrarles la que yo tengo. La pedí porque estoy pensando hacer un súper, súper, súper sorteo, pero más adelante, así que la voy a tener guardadita, bien guardadita y cuidada para poder sortearla cuando llegue el momento preciso. Así que la voy a dejar por aquí y les voy a mostrar lo que trae mi cajita. Bueno, yo la saqué de acá, de mi estante, mi cajita que está acá y esta es la que voy a sortear más adelante. Y viene así, viene amarrada con esta pitita. Es una caja súper bonita, viene con Elsa, los detalles de los copitos de nieve están, se sienten en alto relieve y es como que granuloso, como si tuviera escarchita o algo así, pero no se sale. Está súper bonito. Y los ojos y la boca de Elsa, no sé si lo ven, es brilloso, es súper bonito. En la parte de atrás se describen los productos que tiene, que básicamente es un labial, una paleta de sombras, un gloss y un glitter. Así que lo voy a abrir y es así. Voy a levantar esto, te viene acá como que el copito de nieve súper grande y estos son los cuatro productos que te llegan. Ahorita se los voy a mostrar así súper bien a detalle. Primero lo que todo el mundo quiere ver, obviamente es la paleta. La paleta es idéntica a la caja de la colección, en la parte de atrás te vienen los nombres de las sombras, la muñequita se siente en alto relieve. La abrimos y viene con un espejo bonito, de muy buena calidad y te vienen estos nueve colores que son bellísimos, son neutros y tienen pops de color. Y este de aquí es un glitter prensado espectacular, me encanta, me fascina, me vuelve loca, 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 en serio, es súper bonito. Y estos son los swatches de los colores, como les digo son nueve colores en los cuales vienen colores neutros, algunos pops de color en rojizos, otros metálicos, vienen también glitter, vienen mates, vienen en varias texturas y en estos colores súper bonitos. En Instagram ya he utilizado esta paleta bastante y he hecho varios maquillajes súper bonitos y los voy a dejar aquí algunas fotitos para que vean todo lo que pueden hacer con esta paleta, está en serio hermosa. El siguiente producto es este labial súper bonito, es en un metálico color celestito, súper bonito, tiene los detallitos de los copitos de nieve, está hermoso de verdad. Y se siente como de alta calidad, de alta gama, súper bueno. Lo destapamos y en la parte de adentro igual sigue manteniendo todos esos detalles de la tapa. Y este es el color súper bonito, súper usable, me encanta, es cremosito, de larga duración, es un labial súper bonito. El siguiente producto de la cajita es este gloss, es un gloss súper bonito, el empaque es precioso. En la parte de arriba la tapita tiene el mismo diseño del labial en barra, que es un metálico celeste con esos copitos de nieve que resaltan. La botellita es completamente transparente y también tiene este detallito que no sé si la cámara lo capte, porque es casi del color del gloss, que es este copito de nieve. Y este es así como pigmenta, es transparente, pero tiene perlitas que le da un toque súper súper bonito. De verdad me encanta y obviamente al ser un gloss te ayuda mucho a hidratar los labios. A mí me encanta ponerlos sobre algún labial mate que me reseca mucho los labios y de verdad se ve súper bonito. Y por último pero no menos importante, el glitter. Este glitter es hermoso, igual mantiene el empaque, el mismo diseño de los labiales, la tapita que es... En un celeste metálico, viene con el diseño del copito de nieve súper bonito. El tarrito es completamente transparente. Sacamos la tapita y tiene esta otra tapita que es como un segurito para que no se seque ni se escape. Y es así como se ve, es súper cremosito y de hecho el diseño es exactamente igual al glitter que viene en la paleta. Aquí les dejo un comparativo para que ustedes puedan ver que es idéntico. Solo que un poquito más húmedo. El de la paleta es un poquito más seco. Pero básicamente es el mismo color, los mismos destellos, todo igualito. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. He tratado de hacerlo súper rápido pero conciso para que se entretengan y no se aburran viendo las cosillas que he comprado. De verdad, esta paleta de Mulan me está haciendo ojos. La amo, me encanta. Veo los colores y es como que, ah no, necesito maquillarme ya con esto. Así que yo creo que el segundo video, perdón, el segundo video no. El siguiente video que suba va a ser utilizando esta paleta de Mulan. Que en serio, está hermosa. Y ahora sí chicos, les mando un besito y nos vemos en un próximo video. Chau.